Capítulo 50 del Podcast Perros, vuestras preguntas. Hola a todos, ¿qué tal va vuestro puente? El mío está siendo muy intenso, pero no precisamente de vacaciones. Estoy preparándolo todo para que tengáis todo listo para Barcelona, para Navidad. Ya veis que no sé ni qué digo. No, en serio, llevo unos días muy, muy intensos de trabajo, donde estoy ahí con el libro, está justo yendo a imprenta, tenéis lo del tour, bueno, está todo. Y nada, deciros eso, que a partir de hoy acabo de hacer público que están abiertos los cursos que habrán en TourPath. Bueno, le he llamado TourPath, aún no tengo mucho el nombre de esto que voy a hacer con la furgoneta por España, pero bueno, que también le estoy abierta que me digáis nombres, porque está ahí un poco... Pero bueno, para que os hagáis una idea, le he llamado TourPath por España. Os he dejado el enlace, os lo dejaré en las notas del programa, también lo tenéis en la web, arriba hay una pestañita que se llama Tour. Y bueno, deciros que solo hay cinco plazas por grupo, porque ya sabéis que yo hago grupos muy pequeñitos, porque la idea es que aunque tengáis todo el contenido, en el curso online y los ejercicios, los grupos van a estar adaptados a los perros que vengan a la clase. O sea, es más para estar con vosotros, y así no tanto por el contenido, sino también para eso, para disfrutar y adaptarlo a cada perro. Y bueno, tengo emoción máxima, ya me veis que estoy un poco acelerada, los días que tengo tantas emociones. De hecho, esta mañana he tenido que irme a correr por la montaña, porque estaba histérica de la vida, pero ya veis que sigo un poco histérica, así que tengo energía para parar un tren. Y bueno, estoy así también porque ya os digo, acabo de enviar, bueno, acabamos de enviar el libro en 30, han sido unos días muy intensos de correcciones, cambiar fotos, hará con esto, hará con lo otro. Pero bueno, ya está enviado, lo único que bueno, van a llegar solo 100 copias para la presentación en papel. Igualmente, he pedido bastantes más, y estas las tendrá Guiomar, que es la editorial Toolbooks, que es la que ha hecho posible todo esto, y ella nos tendrá allí, en su casa, dijéramos, y cuando pidáis online, ella será quien nos lo mande. O sea que podéis pedirlo en cualquier momento, que os llegará siempre a casa. Y bueno, estáis todos invitados, la semana que viene, el 16 de diciembre, a las 5 y media lo retransmitiré por Facebook, antes de que llegue la gente presencial, nos haré un tour por cómo va a ser la presentación, porque bueno, creo que va a estar muy chulo, va a haber una exposición de todas las fotos, infografías e ilustraciones de Mónica Custodio a lo largo de la sala. Vamos a tener a Carolina Moon, que va a estar haciendo fotos, luego va a haber también un photocall muy molón, ya veréis, ya también lo veréis por online. Y bueno, habrá comida rica, rica, a cargo de Ricardo, que es el chef del local. ¿Qué más? Habrá, bueno, habrá el libro, y estaré yo allí. Y además tendréis música en directo, ¿vale? Que es mi prima la que va a cantar y bueno, se está currando unas canciones con un compañero, con David, y van a hacer ahí un dúo lo más bonito que... Bueno, yo creo que va a quedar muy bonito todo. Y este va a ser un poco la esencia del evento. Podéis venir con vuestro perro, por supuesto. Y nada, y luego además, pues que sepáis que el lunes empezamos el reto del perro tranquilo. Estoy impresionada porque hay 900 personas apuntadas, o sea, es increíble. Y nada, también estoy ahí preparando el reto para que el lunes ya tengáis el primer mail. Bueno, el primer mail lo recibiréis el domingo para que ya os podáis apuntar al curso privado y al grupo privado que habrá para poder compartir vuestras cosas. Y el lunes ya recibiréis el primer ejercicio. Pues nada, que no me enrollo con estas cosas, que ya veis que son muchas cosas. En resumen está los cursos del tour, el libro y el reto perro tranquilo. Y ahí os apuntáis a todo lo que queráis, que yo encantada de la vida. Y bueno, después de toda esta introducción me voy a presentar, para quien no me conozca, soy Patricia Guerrero, de parte Educadora Canina. Y bueno, cada martes lo retransmitimos a las 4. Igualmente deciros, que no sé si lo sabéis y os que estáis también en la sala, que la semana que viene va a ser el último podcast del año. Voy a tomarme unas semanas de desconexión total, de todo, igual que hice en agosto, porque necesito recargar pilas. Y nada, el podcast, la semana que viene será de uno de los capítulos del libro, que os lo voy a leer en primicia. Y quiero que escojáis vosotros el capítulo que os interesa, que es que lea. Lo voy a poner en Facebook para que votéis. Y nada, la semana que viene será eso, que os lo leeré para vosotros antes de que salga el libro en el mercado, dijéramos. Y luego ya el próximo podcast que haremos será ya el 9 de enero. Que bueno, así también todos disfrutamos de la familia, del relax, y ya descansamos la mente de todo. Y nada, sigo y empezamos nuestras preguntas. Vale, Manuel Vázquez con Xipo me dice ¿Cómo puede hacer para que mi cachorra pueda socializar mejor? Normalmente se acerca a otros perros en la plaza, se olfatean y no hay problema. Pero pasados los minutos empieza a gruñir sin que yo pueda notar una actitud agresiva del otro perro. Yo lo asocio a que está en una época de estar alzado, no está castrado porque no le habían bajado los testículos, la mayoría de los perros que gruñen son más grandes. Él es un perro tamaño mediano. Bueno, aquí me falta bastante información, ¿vale? Primero porque no sé qué edad tiene este cachorro. Entiendo que se dice que está así como alzado, debe tener, eso no, debe estar en la adolescencia, debe tener a partir de unos 6 meses. Luego también me falta saber realmente si solo lo hace con correa, si lo hace suelto, si lo hace siempre, si lo hace, bueno, saber un poco más. Ya os digo, voy a hablar muy en general. Ya sabéis que esas preguntas, pues faltan muchos matices. De hecho, cuando hay un problema, entre comillas, necesitamos un montón de información antes de dar un diagnóstico. No voy a dar un diagnóstico, sino voy a decir un poco los consejitos así que yo haría en este caso. Primero, vamos a ver mucho el lenguaje no verbal porque esto que dice que no nota la actitud, seguramente hay un montón de señales que está dando tanto el perro el suyo como el otro, están dando señales de que, bueno, que están ahí, están incómodos, están dando señales el uno al otro. Entonces, aquí seguro que hay un montón de lenguaje no verbal que no estamos interpretando. Luego, saber eso, ¿no? Si es con correa o sin correa. ¿Por qué lo digo lo de la correa? Porque los perros normalmente, si no tienen más opciones, es decir, yo siempre pongo que tienen tres opciones. Está muy resumido, ¿eh? Ya os digo, estamos hablando de una asignia muy general. Tendría la primera que es huir, ¿vale? Cuando van atados, no pueden huir. La segunda, bueno, la primera sería negociar. La segunda sería huir, negociar es todo este lenguaje no verbal que os digo, que hay muchas señales. La segunda sería huir y la tercera ya sería atacar, entre comillas, o ya defenderse. ¿Qué pasa? Que cuando van con correa no pueden huir. Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, estamos dando una información que hace que reaccionen antes. Entonces, tenemos que ver mucho si hay lo que se llama un mal manejo de la correa. Es decir, si nos ponemos nerviosos o la otra persona se está poniendo nervioso, entonces hace que su perro haya, o sea, reacción, entonces, bueno, tenemos que ver un poco todo este contexto. Mi consejo sería aquí, si tenemos un perro adolescente entre manos, socializar muchísimo. Es decir, que tenga buenas experiencias con perros tranquilos, que pueda jugar tanto sin correa como con correa. O sea, yo prefiero siempre que juegan sin correa, pero también que aprendáis tanto persona como perro a saludarse con la correa, porque es una situación que se va a dar en el día a día. Y, ya os digo, buscar muchos perros diferentes y en muchos lugares también diferentes, pero siempre buscando las buenas experiencias. Eso sería el consejo así, a grosso modo. Ya os digo, esto es como si vas al médico y le dices, oye, me duele aquí en el hombro que tengo tal. Bueno, tenemos que mirar realmente, ¿no? Qué pasa ahí, radiografías, un poco ver el qué. O sea, dentro de una misma situación puede haber un montón de cosas. Ya os digo, yo no me atrevo a dar un diagnóstico aquí, pero por lo que me dice, pues esto sería un poquito lo que tendría en cuenta. Vale, luego Sara de Kona. Dice, Kona de 6 meses, cuando se excite y quiere jugar, ataca a la otra perra que tenemos de 6 años. La mira y empieza a ladrarle fuerte y morderle el cuello. ¿Qué hacemos en estos casos? Las dejamos que se apañe y nos reñimos a la pequeña. La banda no parece disfrutar mucho de esto. Kona de 6 meses le dan ataques de excitación y además le dan ataques de excitación y empieza a escarbar y rascar en el sofá. ¿Qué hacemos para que se calme y sobre todo para que no rasque por lo menos el sofá? El otro día ha roto un trozo de parquete haciendo esto. Vale, aquí tenemos lo que se llama una redirección de la conducta. Es decir, en este caso Kona se pone muy nerviosa, se excita y lo que hace es redirigir o al sofá, o al parque o a su compañera. ¿Vale? Y eso hace, o sea, es como el síntoma. ¿Vale? Vemos a ella tiene como una mala gestión de esa situación y coge y lo genera para ahí. Puede ser también ser la frustración de, por ejemplo, se excita porque quiere ver a un perro, no puede ir, se frustra y entonces redirige. Y lo mismo los ataques de excitación. Yo aquí ya sé que soy muy pesada, pero iría a los fundamentos. De hecho, el reto del perro tranquilo, si no te has apuntado, Sara, apúntate, porque te va a ir de coña, porque vamos a tratar justamente lo que se tiene que tratar para solucionar estas cosas, que son ejercicios de autocontrol, de frustración. Bueno, suena mal ejercicio de frustración, pero son ejercicios mentales en el que el perro aprende a pensar y que a veces sí, a veces no, y hacer cosas así. Y luego también ver un poco, tenéis que ver todo el contexto, o sea, analizar un poco la vida que está llevando Kona y así realmente ver si, por ejemplo, tiene que salir más o está saliendo demasiado y se excita mucho y cuando llega a casa aún está más nerviosa. Tenemos que hacer un poco un estudio de todo. Vale, seguimos. Inma de Bimba dice, ¿dónde tienen que dormir? Buena pregunta. La he puesto porque además en el libro he hecho todo un capítulo que se llama La cama y el perro, porque es un tema muy preguntado y que hay, bueno, mucha controversia. Antiguamente se decía esto de que no podían dormir en el sofá, en la cama, tal y cual, ¿no? Porque iban a dominar el mundo. Entonces, como ahora ya se ha visto que no están pensando en dominar el mundo, pues pueden dormir donde os dé la gana. O sea, primero tiene que haber unas normas y esas normas las ponéis vosotros, ¿no? Estáis en la República Independiente de vuestra casa, como dice Ikea, y allí tenéis que poner las normas que queráis, siempre y cuando tengáis en cuenta el bienestar del perro. O sea, a mí que me digas, no, es que en mi casa la norma es que el perro duerma de pie en un armario. Pues te diré, pues no mola. Esto no lo queremos. Pero como ya entiendo que todos los que estáis escuchando este podcast ya tenéis en cuenta el bienestar de vuestro perro, luego las normas las ponéis vosotros. Que no queréis que vaya a las habitaciones, pues que no vaya. Que no suba al sofá, pues que no suba. O sea, cada uno pone lo que les dé la gana. Yo personalmente, mis perros tienen todo abierto y ellos duermen donde les da la gana. Pueden ver al mismo beso, por ejemplo, está en mi cama ahí tumbada. Bongo debe estar en su cunita en el salón. A veces están en el suelo. O sea, cada uno tienen diferentes espacios. ¿Dónde tienen que dormir? Pues por una parte tenéis que poner vosotros vuestras normas y luego sí que tienen que tener diferentes espacios donde ellos pueden descansar. Yo, por ejemplo, tengo, creo que hay tres cunas por la casa. Una en el salón, otra en la terraza y otra aquí en la habitación. Luego pueden subir a las camas si quieren y también en el sofá. Ya os digo, es mi manera de vivir y mi manera de pensar. Pero luego aquí cada uno lo que queráis. Luego también hay gente que en el sofá donde están todos no está el perro, pero tiene un sofá solo para él. Eso lo he visto. No sé, que al final, ya os digo, tenéis que tener que tengan diferentes lugares donde descansar, pero luego las normas las ponéis vosotros. Vale. Yayza y Brownie. Ay, Brownie. Dice, cuando nos sentamos en el sofá no para de llamar nuestra atención subiendo sus patas delanteras, poniéndonos algún juguete encima etcétera. Hicimos extinción durante un tiempo pero no funcionaba. Le rañíamos, tampoco funciona. Bueno, cuando dice hicimos extinción quiere decir ignorar hasta que se supone que la conducta se extingue. Hay como un pico y luego se extingue. A ver, aquí vamos a lo mismo. Vamos un poco a que el perro aprenda a estar tranquilo por sí mismo sin llamarnos nuestra atención. Por una parte seguramente hemos reforzado sin darnos cuenta esa llamada de atención porque si lo haces porque le ha funcionado. Y luego por otro lado no hemos entrenado a lo mejor el autocontrol, la calma por sí solo sin que realmente le digamos nada. Yo aquí lo que haría sería eso. O sea, el red también ya hizo así. Espero que te hayas apuntado al red porque también te va a ir súper bien. Yo también soy mucho de Aldera en alternativas. Es decir, si yo estoy en el sofá pues le enseño a mi perro a irse a su sitio. Esto que decíamos de las cunitas y que realmente entienda que si yo estoy cenando o estoy viendo la tele pues que él tiene que estar en su lugar. O sea, habría como las dos cosas. Por una parte el autocontrol y por otra parte la alternativa. Y por último dice Estela de Tofi que Estela además está viniendo al curso del perro joven los miércoles. ¿De cómo podemos evitar que salga corriendo y ladrando detrás de los monopatines, patinetes y derivados? ¿Cómo debemos actuar cuando...? Ah, bueno, son dos preguntas. Perdón. Vale. Esto ya, bueno, ya se lo he contestado a Estela en persona pero bueno, lo digo para todos porque os puede interesar a muchos de vosotros. Eso es una cosa bastante común, ¿vale? Que los perros cuando vean movimiento y ruido porque los monopatines ya no solo es que van de... O sea, no hay solo el movimiento sino que además es el ruido de las ruedas. Esto provoca que los perros pues vayan como detrás. Aquí tenemos varias cosas. Por una parte tenemos que acostumbrarle a ese tipo de ruidos y a ese tipo de estímulos. Es decir, ir a pasear a buscar monopatines como unos locos pero a distancia. A mucha distancia y poco a poco iremos acortando. Y luego por otra parte dar alternativas. En este caso con Tofi que además es una caña de perro está prendiendo brutal. O sea, me encanta. Con el nombre, la llamada lo que hacemos es dirigir. Es decir, cuando ves a monopatines en vez de tirarte para él mira mami por una parte pues utilizamos y por otra parte le damos una alternativa. Igualmente hay que estudiar cada caso. Yo digo esto porque conozco a Tofi he estado con ellos y veo que con eso vamos a solucionarlo. Lo que pasa es que hay que estudiar cada caso porque no siempre es eso. Hay veces que realmente hay una instrucción generalizada hay mil cosas. Entonces hay que mirar realmente cada caso el qué. Pues nada, nos vemos el próximo martes. Acordaros que es el último antes del año que viene. El próximo ya os digo en la semana que viene tenéis que escoger qué capítulo queréis que lea del libro en primicia y luego ya nos veremos después de Navidad. Además deciros que también me gustaría que eso os lo enviaré por mail sobre todo a los os lo enviaré más a los alumnos no sé si os lo enviaré a todos pero estamos haciendo la web nueva. Bueno, ya tengo ayudantes lo presentaré después de Navidades he contratado también a un informático que está rehaciendo la web. No vais a notar a lo mejor nada desde fuera porque todo es interno porque he tocado tanto la web que estás cacharrada perdida y entonces ya se tiene que hacer de nuevo pero bueno todo eso será durante las Navidades también necesito un poco de desconexión de estar con mi familia mis amigos y espero que vosotros también lo hagáis porque el online es genial pero lo presencial es, chicos es lo que mueve el mundo y nada pues eso que no me enrollo que nos vemos el próximo martes os leeré el capítulo que hayáis escogido y muchas gracias y ahora ya continuamos con los que estáis en vivo hasta luego